El pueblo natal de José Gregorio Hernández, Isnotú, continúa preparándose para lo que será la santificación del médico de los pobres. Su actividad religiosa, comercial y turística ha venido avanzando luego de dos años limitados por la pandemia. La beatificación del doctor José Gregorio Hernández ha traído muchas bendiciones a sus devotos, a la iglesia y a Venezuela. Nosotros estamos contentos y esperamos contar con la presencia de todos los devotos que gusten participar acá en el santuario de Isnotú el 26 de octubre. Para la iglesia venezolana ha sido un acto de mucha significación la beatificación del doctor José Gregorio Hernández porque ahora él es mejor conocido, él era muy conocido, pero ahora es mejor conocido. La faceta de él como persona y como cristiano, creo que poco a poco la gente va enterándose un poco más y va asimilando mejor la figura de esta persona que representa tanto, no solo para la iglesia, sino para Venezuela. La iglesia católica sigue su trabajo y prepara a los fieles y devotos para lo que sería el proceso de canonización. Los sacerdotes piden mucha oración para ello. Tenemos la verdad muchas expectativas buenas con respecto a la beatificación, a la canonización del doctor José Gregorio Hernández. Ya el milagro requerido para tratar el proceso de una manera más oficial ya está allá en el Vaticano y tenemos muchas expectativas con respecto a esa canonización. No podemos poner fecha, pero anhelamos que sea muy pronto, o sea que no estemos hablando de años, esperamos que sea muy pronto. Y si acaso no sería ese el milagro, pues el que Dios permita. Pero es un anhelo que ya casi que se convierte en seguridad. Y eso significa que la iglesia venezolana tiene que prepararse y estamos en eso. Y los devotos también. En el santuario, por ejemplo, en la diosa de Trujillo, el santuario estamos haciendo trabajos no solamente de promoción del doctor José Gregorio Hernández y de coordinación, sino de proyectos como la restauración del museo, que también invito a que lo conozcan. Los trabajos de avance y modernización para Isnotú continúan. Deben contar con instalaciones acordes, posadas para recibir la pronta santificación y a todos sus devotos. Hay un proyecto macro que incluye todo el santuario y no solamente las instalaciones del santuario, sino un poco más allá. También la parte de Isnotú, digamos así. El templo, las plazas, todo está pensado en un proyecto macro, más grande, que hemos dado el primer paso, que ha sido la reestructuración del museo, que no es cualquier cosa porque eso requirió miles de dólares para poder instalar el aire acondicionado, para instalar el nuevo sistema de luces, para reparar todas las filtraciones externas e internas y luego la mejor exposición de cada obra del museo que les invito a hacer. Seguramente vamos a hacer alguna visita aparte. Un gran trabajo de recopilación histórica van a poder observar en el Museo Diosesano, lugar renovado y atendido por una especialista en el mundo cultural. Es un espacio de trascendencia para el municipio, para el estado de Trujillo, el país, para el mundo, dada la importancia de lo que acá se resguarda y se muestra. El conjunto de piezas que constituyen esta colección han sido agrupadas de forma histórica, progresiva, a través de donaciones y de la propia constitución del museo, que fue inaugurado formalmente el 30 de octubre del año 1986. De modo que estar acá, ser parte de todo este proyecto y haber compartido con la comunidad de Ismotu, con toda la gente que colaboró. El lugar guarda objetos de gran valor utilizado por el médico de los pobres, entre ellos el teléfono donde recibió la llamada para atender al enfermo cuando fue sorprendido por el vehículo. Está también el teléfono donde él recibió la llamada cuando salió a atender la paciente que luego tuvo el accidente y falleció. Y la toalla, una toalla, la usanza de la época, que era ese tipo de textil, una especie de lino con bordado y tejido y vemos allí bordado el nombre de José Gregorio Hernández. Y bueno, lo demás que tenemos, una condecoración de la Universidad Central de Venezuela que le hace al médico. La actividad comercial en el lugar depende de la visita de turistas y devotos. Encontrarán de todo, desde una medalla hasta piezas de cerámica de tamaño real de José Gregorio Hernández. En Trujillo, el pueblo natal del Beato, los espera. Hoy día estamos como en un 90% y gracias a Dios hay ese 10% que viene y algo nos hace y todavía estamos sobreviviendo. El turismo ha bajado mucho, pero de verdad, con Dios todo señal nada. Aquí el que trabaja es el que va a sobrevivir. Los flojos, tristes han visto cambios aquí en la parruquia de Isnotú, tanto en estructuras, en servicios. ¿Cómo ha estado su funcionamiento? Bueno, con respecto a lo del casco de Isnotú, que es la área turística, pues todo está en condicionamiento para recibir a cualquier tipo de persona hoy día. Los hospedajes pues tienen que meterle mano porque de verdad son siete, casi ocho años que no llega turismo y todos están un poquito deteriorados. Sí se necesita que vengan recursos para el pueblo porque de verdad lo del casco sí está bien, lo del casco de José Gregorio, pero para recibir turismo tienen que de verdad haber una inversión grande para el pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!